El lanzado de malla serigráfica Los materiales a utilizar son semente de contacto, malla serigráfica, martillo, bastidor y estilete El primer paso es cortar la malla serigráfica dejando unos centímetros de masa Luego con el semente de contacto vamos a seguir pegando en cada uno de los filos del bastidor junto con la malla serigráfica Podemos girarnos con un pincel y cubrir todos los espacios En dos de los lados vamos a colocar medio centímetro de contacto hacia adentro para que al momento de tensar la malla estos coordinen con el bastidor Una vez puesto el semente de contacto por todos los lados procedemos a retirar esta malla La colocaremos nuevamente coordinando cada uno de los lados y apoyándonos con nuestras palmas Es necesario tensar cada uno de los lados en los cuales dejamos un centímetro de masa Luego reforzamos el tensado martillando cada uno de los lados Cortamos el exceso con ayuda de un estilete Comprobamos con una moneda y este es el resultado final Suceso de impresión directa Los materiales son esténcil, racleta, pantalla serigráfica, tinta textil, cartulina bristol y cinta Primero colocaremos cinta en el interior de la pantalla Luego en el exterior de la pantalla colocamos el stencil y lo pegamos con cinta Posteriormente colocamos cinta en el interior de la pantalla Es necesario colocarlo alrededor de la imagen para que no haya un fugaz de tinta Luego en una tabla con cómics colocamos la cartulina bristol y encima la pantalla serigráfica Y colocamos la tinta textil, podemos ayudarnos con una espátula Es necesario colocar una buena cantidad de tinta Con el racle a 45 grados la expresimos Y ya tendremos nuestra impresión serigráfica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!